Gracias, gracias, así es que recuérdense, recuérdense que gracias a Telemundo, a 1280, que bueno nuestros patrocinadores, así es que aquí estamos. En estos días acá, el grupo, claro que es el grupo internacional, ¿cómo se llama el grupo? Explosión Galáctico. Explosión Galáctico, seguimos con el grupo Explosión Galáctico. Explosión Galáctico. Te dirá mejor que mí, no quiero que regrese la felicidad. Y lo pago con gracia, te dirá mejor que mí, espero que lo entiendas. Es la oportunidad que tu vida resuelva Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Bueno, la copa va bien, jeje, con sabor, con paleo, jeje Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Haz tu favor, no vuelvas Me encanta tu vida Pero es mejor sin dejar Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Gracias, 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 un aplauso No 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 No